La apendicitis aguda es un problema médico muy común, es un problema médico quirúrgico, porque lamentablemente el único tratamiento para curar la apendicitis es la cirugía. Y cuando un bebito tiene dolor de panza, un chico más grande tiene dolor de panza, bebito no porque en general es raro los bebitos, un chico más grande tiene dolor de panza, lo primero que piensan los padres es en la apendicitis. Bueno, yo les voy a contar cómo es la progresión de la apendicitis y dónde se ubica el apéndice para poder entender cómo es el cuadro clínico. Si vemos esta imagen, vamos a ver que el apéndice es la primer parte del intestino grueso. Aquí está la unión entre el intestino grueso y el intestino delgado y en esa primer porción del lado derecho se encuentra el apéndice. Cuando el apéndice se inflama, produce muchísimo dolor. Y el dolor puede encontrarse entre el ombligo y el huesito de la cadera. En el tercio interno, si yo divido esta línea entre el ombligo y el huesito de la cadera, en el tercio interno, justo ahí se encuentra el apéndice. De hecho, en el diagnóstico de apendicitis aguda, hay un signo que es one finger point, el lugar donde más duele. Si uno toca ese punto donde se encuentra el apéndice, el dolor es insoportable. Y ese es un signo muy importante para el diagnóstico de apendicitis. La apendicitis tiene una secuencia. Comienza con dolor en la boca del estómago, no en la fosa ilíaca derecha, que es donde está el apéndice, y puede producir uno o dos vómitos. Este es un cuadro que pueden tener muchos chicos y no habla de apendicitis, pero ese dolor rápidamente se traslada a la fosa ilíaca derecha, a ese punto donde yo les mostraba anteriormente. Cuando el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, ya es muy sugestivo de una probable apendicitis. Los chicos con apendicitis aguda suelen tener fiebre de leve a moderada, y hay un síntoma muy importante que es la temperatura diferencial. Si yo a un chico con fiebre por otitis o por angina le tomo la temperatura axilar y la temperatura rectal, hay menos de un grado de diferencia entre ambas. En la apendicitis aguda, por estar recto tan cerca del sitio de la inflamación, suele haber más de un grado de diferencia. Ese es el signo de temperatura diferencial que siempre se le toma en las guardias a los chicos con diagnóstico probable de apendicitis aguda. Los chicos que están con una apendicitis aguda, el dolor es rápidamente progresivo. Un chico que hace 3-4 días que viene con un dolorcito, que viene, que va, que viene, que va, seguramente no tiene apendicitis. Un chico que el dolor rápidamente se localiza en la fosa ilíaca derecha, se vuelve insoportable, el chico no puede caminar, ya es muy probable que tenga una apendicitis. Una advertencia muy especial. Cuando un chico tiene dolor de panza, no se puede dar ninguna medicación. Todas las medicaciones que se dan habitualmente para el dolor abdominal tapan los síntomas y pueden generar que esta apendicitis se convierta en un cuadro mucho más grave que la peritonitis. La peritonitis es un cuadro gravísimo y con riesgos muy altos. Y en general, los chicos que progresaron de apendicitis a peritonitis es porque se tardó en hacer el diagnóstico. Y los medicamentos para los vómitos y los medicamentos para el dolor abdominal suelen hacer esto. Favorecen la progresión de apendicitis a peritonitis. Para hacer el diagnóstico de apendicitis es muy importante conocer esta progresión, es muy importante tomar la temperatura diferencial, es importante hacer análisis de sangre porque en la apendicitis suelen aumentar los glóbulos blancos. Todo esto, más, el punto más importante para el diagnóstico de apendicitis que es la mano del cirujano. La mano de un cirujano infantil experimentado es lo que confirma el diagnóstico de apendicitis. Entonces, la decisión de operar a un chico va a ser la mano del cirujano quien la decida. Una vez que el cirujano vio que hay alta probabilidad de que este chico tenga una apendicitis, se deben completar los análisis de sangre para ver cómo está metabólicamente. Porque las sales del cuerpo tienen que estar adecuadamente, el chico no tiene que estar deshidratado, los glóbulos blancos no tienen que estar muy aumentados. Se tiene que ver la coagulación, porque es importante saber cómo está coagulando este niño. Todas las cosas que se puedan después prevenir durante la cirugía. La cirugía hoy en día puede hacerse laparoscópicamente. El laparoscopio es un aparatito que se introduce en el abdomen a través del ombligo. Se puede operar a través de eso, con lo cual deja menos cicatrices. El posquirúrgico es mucho más sencillo. Se produce menos dolor. Las apendicitis agudas tratadas en un centro pediátrico, con anestesista pediátrico, con cirujano pediátrico, tiene bajísimos, bajísimos riesgos y muy bajo índice de complicaciones. No sucede lo mismo con la peritonitis. Por lo tanto, si yo quiero que ustedes queden con algún conocimiento de esto, es en primer lugar que no cualquier dolor de panza es apendicitis, que si ocurre esa secuencia de dolor en la boca del estómago, que luego se desplaza a fosil y aca derecha, hay probabilidad de que haya una apendicitis y que está prohibido darle a los chicos cualquier medicación antiespasmódica o para el dolor abdominal. Teniendo en cuenta estas precauciones, vamos a producir el menor daño posible y llegar al diagnóstico lo más rápidamente posible. ¡Suscríbete al canal!